¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Hoy toca vídeo de Wenger Y la verdad es que la pieza que yo os traigo es realmente increíble Lo primero por sus cachas, lo segundo por su configuración Y lo tercero y para mí más importante por el regalo escondido Que hay dentro de esta caja de cartón Y que nunca hemos visto en ninguna Wenger Ni tampoco por supuesto en ninguna Victorinox Hoy aquí en Big Spain, la Wenger Inline Skater De la serie Sweet Roller Bueno pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí por fin a ver esta Wenger Swiss Roller Aunque en realidad este modelo no se llama Swiss Roller Sino que se llama Inline Skater Así es como Wenger lo llama, lo denomina en un catálogo del 2002-2003 Pero si es verdad que esa pieza, la sorpresa que veréis al final del vídeo Y la caja, el set digamos, la serie Wenger la denomina Swiss Roller Diréis, oye Marcos, más o menos en qué año salió esta edición O de qué año es la Inline Skater Pues he de deciros que he mirado todos mis catálogos He mirado mucho en internet Y solamente he localizado el modelo Inline Skater En un catálogo del año 2002-2003 Dentro del apartado Sport Strain Y que luego al final del vídeo, para no hacer spoiler, os enseñaré Así que, bueno, supongo que este pack será posterior 2004, 2005, 2006 Y creo, según mi pensamiento, digamos así Que este modelo no salió a la venta O esta serie no salió a la venta en Europa Sino que solamente salió en Norteamérica Estoy casi casi al 100% seguro Dicho esto, como estáis viendo Este modelo Inline Skater viene presentado dentro de esta caja No cajita, caja De color rojo La verdad es que esta edición que yo tengo está en muy, muy buen estado A pesar de tener mínimo, mínimo 20 años Es verdad que la caja por aquí tiene algunos golpes Algunas rozaduras Pero también he de deciros que el cartón es malo de narices Así que creo que está en muy buen estado Para el estado en el que podría estar Si nos fijamos en la caja En la parte superior, como estáis viendo Viene el logotipo de Wenger La palabra Wenger Y Off Switzerland Y en la parte central Lo que más nos llama la atención, como no Es ese patinador en línea Que luego podremos ver Grabado en la propia navaja En la parte de abajo, como estáis viendo Pone serie Swiss Roller Esto me vuelve absolutamente loco Yo nunca he patinado Si es verdad que he hecho snow Y he hecho ski Pero nunca he patinado No me quiero imaginar que alguien Que coleccione navajas y que haya patinado Consiga esta edición Porque tiene que volverse absolutamente loco En la parte del lado En el canto no vemos nada reseñable Y en la parte de atrás volvemos a ver el logo de Wenger Y en la parte de abajo, algo importante Y es la referencia de esta edición Pero no de la navaja en sí Sino de la edición ¿Vale? Dicho esto, nos vamos a este canto de aquí Donde, como estáis viendo Pone un letrerito que nos dice Open Así que si lo manda a la caja Tendremos que abrirlo ¿Vale? El sistema de apertura me gusta muchísimo ¿Vale? Porque mirad la pestaña que trae Y encaja aquí Es verdad que de abrir y cerrar Se va a estropear de manera muy fácil Pero no sé, la hace un tanto diferente Bueno chicos Aquí la tenemos Aquí tenemos esta Inline Skater Skater, perdón Esto sí que es la Inline Skater ¿Vale? Y el conjunto como antes os decía Sweet Roller Me gusta mucho porque nada más abrir la caja Aquí tenemos las instrucciones Que debemos de seguir Para utilizar nuestra herramienta En unos patines en línea En concreto Para sustituir las ruedas O sustituir los rodamientos De las ruedas Luego os lo enseñaré Para no hacer spoiler Así que lo primero que debemos hacer Como no Es sacar la navaja Y enseñarosla a cámara Voy a poner esto por aquí Porque vamos a necesitarlo ahora Para que veáis exactamente Como funciona la herramienta que trae Y chicos Aquí la tenemos La navaja está En perfecto estado O sea 10 de 10 Está perfecta Nunca ha sido usada No tiene ni un solo rayo en la cacha Está completamente perfecta Y como no Lo que nos llama la atención Pues es eso Su cacha de la antena Donde podemos encontrar El patinador en línea El mismo dibujo que la caja Lo podemos encontrar Grabado O impreso Llamadlo como queráis En la cacha superior El logo Sería el de esa época Logo metálico Y la verdad es que Solo con esto ya Hace que la navaja Sea realmente espectacular Yo es que las navajas De Wenger y de Victorinos Pero sobre todo de Wenger Que llevan un grabado En la cacha superior Me vuelven absolutamente loco Y este me gusta mucho Porque tiene demasiado relleno En comparación con el resto Digamos de grabados Que tienen las otras navajas ¿Vale? Veis que digamos Como que va vestido De blanco Podemos decir ¿No? Dicho esto Como muchos ya sabréis Esta Wenger Inline Skater Es una navaja De 85 milímetros Con 4 capas Y según decía El catálogo de Victorinos Tenemos 16 funciones En 11 herramientas Vamos a empezar a verlas Todas ahora mismo Para luego consultar el manual Que realmente Es muy interesante Para explicarnos Como debemos de utilizar Correctamente Esta Inline Skater Vamos a comenzar A ver Esas funciones Comenzando como no Por su hoja grande Ahí tenéis la hoja Típica De Wenger No hay mucho más Que decir de ella En la parte de atrás En el talón Como estáis viendo Si que pone Las tres hojas Digamos De Wenger ¿Vale? Vamos a cerrar Aquí tendríamos La lima De uñas Con limpia uñas ¿Vale? Cerramos Vamos a dejar La herramienta principal Para última hora ¿Vale? Pero aquí hay una herramienta Que todos sabéis Que me vuelve Absolutamente loco Y es el mosquetón Digamos que tú Podrías estar haciendo Patinaje en línea Y tener a mano Tu navaja Tu herramienta Para Repito Para cambiar los rodamientos Para hacer mantenimiento A los patines Y de esta manera La colgarías En la hebilla Del cinturón En la hebilla del pantalón Y podrías tener Tu herramienta a mano Es verdad que hoy en día Esto no se me ocurría Utilizarlo jamás Es una pieza de colección Pero está muy bien Que hayan implementado Este mosquetón Para colgarlo en la mochila Y llevarla a mano No olvidemos Que esto eran herramientas Tanto Victorinos Como Wenger Las consideraba herramientas Para nuestro día a día Aunque ahora Las consideremos Piezas de colección Dicho esto Aquí tendríamos Un destornillador Philips ¿Vale? Bloqueable A ver si puedo ¿Veis como baja? ¿Veis como bloquea? Vale Bloqueable Al meterle esta herramienta Tan rara Normalmente Suelen meter siempre Un destornillador Philips Que luego veremos No tiene mucho sentido Quizás tener dos Pero bueno Son creo de distinta medida Así que no está mal Cerramos aquí Y por este lado Tendríamos El abre botellas Con destornillador plano Y Pelador de cables Ahí lo tenéis Patentado también Con bloqueo A ver si baja ¿Veis como baja? Vale Y en este lado Tendríamos el famosísimo Abre latas De Wenger ¿Vale? Ahí lo tenéis No voy a hacer esa pregunta De siempre Pasamos Cerramos Y en la parte de atrás Tendríamos El punzón No es escarreador Es un punzón Normal y corriente Que funciona Realmente bien Luego como últimas funciones Aquí tendríamos Las Pinzas Y El palillo ¿Vale? Como estáis viendo No lleva Ni destornillador Philips Ni tampoco Saca corchos ¿Por qué Marcos? Ahora vais a ver por qué Y ahora sí que tenemos que irnos A la herramienta principal Que sería Esta llave O este extensor Esta llave de tubo Concretamente Con llave Allen Ahí la veis ¿Vale? Voy a explicaros ahora todo Cómo funcionaría Para qué sirve Y las medidas De estas llaves De estas llaves Que lo ponen Las instrucciones De la propia navaja Así que eso Me gusta mucho Vamos a poner esto por aquí Así no fallamos Y el que quiera saberlo Pues mejor Ah por cierto Mirad Esto me gusta muchísimo Porque nos dice Que si queremos Cambiar a la rueda O los rodamientos Como antes os decía Tenemos que poner Esta posición O hacer este gesto ¿Vale? Con la herramienta Que trae pegada O insertada En la navaja Sería Retener ¿Vale? Fijar digamos Y con la otra girar Si se hacen al revés Pueden pasarse los dos tornillos O las dos llaves Perdón Como luego veremos En las instrucciones Y luego aquí Como estáis viendo Siempre O sea Sacada ¿Veis? Aunque luego pone otra cosa No sé Pero bueno Este gesto O este dibujo A mí me parece un tanto raro Con lo que pone luego Vamos a poner esto por aquí Y vamos a coger las instrucciones Que repito Son muy curiosas Y me parecen muy llamativas Porque Wenger Explicaba de manera Muy 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 fácil Cómo funcionaba esta herramienta Digamos que aquí Como estáis viendo Pone La verdadera navaja suiza Swirroller Me gusta que vengan las instrucciones Tanto O sea En varios idiomas Y por supuesto en español Y aquí Vemos que pone Swirroller La verdadera tal tal Ah Herramienta acodada Amovible Que incluye Una llave macho hexagonal De 4 milímetros O Allen Y un destornillador de estrella Número 3 Que se desliza En el tubo palanca Prolongador Digamos que Aquí tendríamos Fijaros Hacemos esto Lo sacamos de aquí Y aquí tendríamos La llave Allen O llave hexagonal Como ellos la llaman Y por aquí tendríamos El destornillador Philips ¿Vale? Lo volvemos a meter por ahí Y ahí quedaría De nuevo fijado Y luego pone Que el C Sería un destornillador hexagonal De 4 milímetros ¿Vale? Si nos vamos a este lado Nos diría Atención El sentido de la utilización Del tubo palanca Prolongador El lado del anillo grabado Se fija con la pestaña Contera Pestaña contera Giratoria de la navaja El otro extremo Recibe la herramienta acodada Si se invierte Estropean las juntas Dice las juntas ¿Vale? Es importante también Saber cómo utilizarla Aunque nosotros No la vamos a utilizar Y por último Aquí en esta foto Veremos cómo se utiliza Digamos En verdad ¿No? Ahí lo tenéis Lo que antes os decía Con esta herramienta Quedaría fija ¿Vale? La sujetaríamos De esta manera O de esta manera A la rueda Y sería la otra La que habría que girar Porque si no Como antes os decía Se estropea ¿Veis? Para todos los patinadores Y ahí veríais Cómo se utiliza Repito Llave Allen Philips Antes os decía Que había otro Philips en la navaja Pero es verdad Que no son iguales Dicho esto Vamos a guardarlo todo Me gusta muchísimo Ojo He de deciros también Que existe Otra Wenger Que creo que tiene Estas mismas herramientas Estoy casi seguro Que es la La conocida como Snow Digamos así ¿No? O también llamada Bueno también llamada no Porque en realidad Se llama S-Reader ¿Vale? Así que Esta herramienta tubular Con la llave Allen Y el Philips He de deciros Repito Que La lleva La Swiss Roller Perdón La lleva la Swiss Roller No La lleva La Snow S-Reader ¿Vale? Así que no es exclusiva Digámoslo así No sé qué coño estoy haciendo No es exclusiva Digámoslo así De De esta Swiss Roller ¿Vale? Un caos Pero bueno Creo que me habéis entendido Bastante bien Y dicho esto Vamos a guardar las herramientas Por ahí os estaré dejando todo Ahora sí Mientras que recojo Y saco lo que hay aquí Estaréis viendo Que en el catálogo 2002-2003 Dentro del apartado Sport Stream Había este modelo Que se llamaba Como estáis viendo Inlane Skater Con la referencia 16-9-60 ¿Vale? Eso es lo único Que tenemos Acerca de Esta Navaja Lo único que sale En los catálogos Y también he de deciros Que existe una Wenger Con menos herramientas Llamada Roller Blade Que no sale En ningún catálogo Pero que como estáis viendo Solo tendría La hoja principal La herramienta Combo de Wenger Y esta herramienta Tubular Con estas Dos Con el destornillador Philips Y con el Allen ¿Vale? Así que digamos Que esta herramienta Estaría en tres En la Snow Y en estas dos Dicho esto Vamos ahora sí Con algo Súper Súper Increíble Que me ha gustado Muchísimo Y que le da Un plus A esta serie Swiss Roller Y es el regalo Que hay aquí Dentro de esta cajita Y que me ha vuelto Absolutamente Loco Vamos a sacarlo Por aquí Vamos a abrir Esta pestaña Vamos a abrir Esta pestaña ¿Qué creéis Que hay aquí dentro? ¡Ay! O sea Es que me volvió loco Cuando vi Que esto existía Aquí dentro De esta caja Hay ni más Ni menos Que una Gorra O sea Increíble Increíble Me volvió loco Estas fricadas Son Me vuelven Absolutamente loco Es verdad que la navaja Está guapísima Pero el hecho De que esta serie Traiga una gorra Dentro Con el patinador En línea Con el dibujo Del patinador En línea Me volvió Absolutamente loco Y tuve que hacerme Con ella Sí o sí En la parte de atrás Como estáis viendo Pone el logotipo De Wenger Of Switzerland ¿Vale? Pero es que en la parte de adelante O sea La gorra es una mierda Porque Yo que colecciono gorras Que muchos lo sabéis A mí me gusta Que tengan estructura Y esta gorra Quedaría mala Cualquier persona O sea Un modelo Un famoso Una modelo Una famosa Se ponen esta gorra Y quedaría de pena ¿Vale? Pero La gorra en sí Como pieza de colección La edición En conjunto Es realmente Increíble Esta gorra suelta Pues no valdría Ni 5 euros Pero en conjunto Es verdad Que el conjunto Es muy bueno Y si alguien Quiere esta Inline Skater Ya de tenerla Debería de ser En esta serie Swiss Roller Bueno pues nada más gente Ahora sí Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de esta Inline Skater De la serie De la serie Swiss Roller De Wenger Dejadme por favor En los comentarios Si ya la conocíais Si no Si os ha hecho gracia El tema de que lleve Una gorra Si os gusta Esa herramienta Si le daríais uso Que haríais con ella Si sos patinadores Si no Dejadme cualquier cosa Que os ocurra Acerca de esta navaja En los comentarios Que ya sabéis Que siempre Siempre os leo Y casi siempre Os respondo Por otro lado También deciros Que si os ha gustado El vídeo No olvidéis Dejarme un like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal Favorito De Victorinox Y también de Wenger ¡Chao! ¡Chao!